¿Se acuerdan que hace un par de videos habíamos hablado del monotributo retroactivo y todo el impuesto que acarrea referente a este tema? Bueno, eso obviamente no pasó, pero ahora tenemos que hablar de un nuevo impuesto hacia los plazos fijos y las cajas de oro. Vamos a la intro y hablamos del tema. En este país no te vas a borrar, siempre hay un tema para hablar y por supuesto es mi deber, obviamente, compartirlos. Esta información me llegó a través de un Twitter que dice Impuesto a quienes mismo presentó el nuevo impuesto a los plazos fijos y a las cajas de oro con el apoyo de la oposición. Y yo digo, ¿qué? Ok, me puedo investigar al tema y sí, evidentemente hay varios artículos hablando de este tema y bueno, lo vamos a tratar en este tema vamos a hablar un poquito de lo que se está tratando y bueno, es lo que hay. Vamos a ver qué onda. La semana que viene se trata la Cámara de Diputados con un proyecto que propone desgrabar las ganancias de unos rendimientos financieros en pesos. La semana que viene, junto a un proyecto de monotributos, se tratará la Cámara de Diputados con un proyecto que propone desgrabar las ganancias de unos rendimientos financieros en pesos con la cláusula de ajuste del cambio modificado del tratamiento de activos en el impuesto sobre bienes personales. La condición para que los plazos fijos y otras formas de depósito permanezcan exenta de bienes personales es que se mantengan depositados por lo menos por 274 días del año calendario. De no cumplirse este plazo, deberían de estar en el banco el 1 de diciembre hasta el 31 de mayo del año siguiente. Cambios en las ganancias. La ganancia del proyecto apunta a evitar las inversiones en pesos que hacen las personas humanas. No discriminan según el rendimiento financiero que se utilice. Proponen desgrabar los rendimientos que dan los depósitos en pesos con la cláusula de ajuste que actualmente quedan alcanzadas por la renta financiera. Puntualmente, la iniciativa exige los intereses obtenidos por el depósito en pesos las cláusulas de ajuste realizadas por instituciones financieras los rendimientos de intereses producidos por la colocación del capital del instrumento en moneda nacional emitida por el gobierno destinado a fomentar la inversión productiva. Cambios en bienes personales. La iniciativa propone grabar el impuesto sobre bienes personales a partir del 2021, determinando las inversiones que se encuentran exentas. Aquí nos va a mostrar algunas cosas a tener en cuenta. Estas inversiones, para que se queden grabadas, tendrán que permanecer en el patrimonio de la persona por lo menos durante 274 días del año calendario en forma continua y descontinua o mantenerse hasta el 1 de diciembre hasta fines del mes de mayo del año siguiente. Y acá tenemos el proyecto de ley que se intenta aprobar. Si no se cumplen estas condiciones, antes mencionadas de aprobarse este proyecto estará alcanzada por los bienes personales las inversiones que tengan el 31 de diciembre de cada año. A continuación, los detalles de inversiones que corresponden a las personas humanas y las sucesivas indivisas que deben mantenerse para no pagar este impuesto son depósitos en plazo fijo independientemente de la moneda, Inversiones en títulos públicos Obligaciones negociables emitidas en la moneda nacional Instrumentos emitidos en la moneda nacional destinadas a inversiones productivas Cuota parte de fondos comunes de inversión certificados en la participación de fideicomiso financiero Depósito en caja de ahorro independientemente de la moneda con algunas mínimas excepciones. Respecto a las cajas de ahorro, se excluye a las monedas de los fondos que depositan los empleados en relación de dependencia por el pago de un sueldo o los ingresos depositados por los monotributistas que cobran por su factura. Por ende, de aprobarse este proyecto, no podrían realizar movimientos de dinero cerca del 31 de diciembre con el objetivo de cambiar la situación del activo grabados en el exento de bienes personales. Bueno gente, este tema no nos debería de sorprender El gobierno siempre intentando complicar la vida de los argentinos Lo que intentan hacer es un proyecto para que nosotros tengamos nuestro dinero en el banco o en los plazos fijos depositados por un largo tiempo Es decir, que están buscando la moneda de que no salga el dinero de Argentina Ustedes saben que en este canal hablamos de inversiones, criptomonedas y de cómo hacer rendir nuestro dinero Y obviamente no tener nuestro dinero en el banco dormido y hacerlo trabajar Esto obviamente no es la intención que tiene el gobierno Ellos quieren que tengas el dinero en el banco que tengas el dinero en los plazos fijos porque de alguna manera ellos pueden seguir teniendo el control Pero bueno, esto es lo que está sucediendo en este momento Es un proyecto de ley, así que no podemos hablar de porcentajes Ni cuánto se va a cobrar, ni nada por el estilo Pero en cuanto se apruebe, o si es que no se aprueba, ojalá que no Lo vamos a traer al canal Hasta aquí ha sido toda la información referente a este tema Espero que te haya servido Y si es así, dale un me gusta Suscribite al canal para no te pierdas ningún video Recuerden que me pueden seguir en redes sociales para estar atento a todo lo que sucede referente al emprendimiento online Ya que grabar los videos, editar y subirlos al canal A veces me lleva tiempo Y para no perdérselo, pueden estar atento a mis redes sociales Tenemos un canal secundario donde buscamos la educación financiera Porque estoy más que convencido de que la educación te va a llevar a nuevos caminos Así que si quieres sumarte, abajito en la descripción te dejo todos los links Gracias por ver este video Y nos estamos viendo en un próximo video Bye ¡Suscríbete al canal!